Buenas, hoy vamos a hablar del nacimiento de Venus de Sandro Botticelli y de su influencia en el cine, la música, la moda, bueno, en un sinfín de cosas. El nacimiento de Venus es una pintura que está realizada a temple sobre lienzo, una mezcla bastante curiosa, porque durante todo el periodo medieval lo que se utilizaba era el soporte del temple sobre tabla y a partir del siglo XIV, sobre todo en los Países Bajos, arrancará el óleo sobre tabla y después el óleo sobre lienzo. Es importante también conocer cómo van avanzando las técnicas para poder situar o posicionar cronológicamente las obras artísticas que vamos a ir viendo. Por otro lado, os tengo que comentar que no está clara la fecha de su realización, así que muchos de los estudiosos lo fechan en torno a 1.482. Esta pintura mide 2,78 y medio por 1,72 y medio y se encuentra actualmente dentro de la Galería de los Uffizi, en Florencia. La verdad es que no se distanció demasiado de su lugar de origen, puesto que fue en Florencia donde Sandro Botticelli la pintó. Esta pintura fue realizada por encargo. Los encargos bien podían provenir o de la iglesia o de particulares. En este caso, quien lo encargó fue Lorenzo de Pierfrancesco de Médici, que era primo de Lorenzo de Médici. Una de las cosas más interesantes de esta pintura es que es la primera vez que vemos a una mujer completamente desnuda sin tener el pretexto de contar una historia religiosa. La modelo fue Simonetta Vespucci, que de hecho se va a convertir en el ideal de belleza renacentista, una mujer con el cabello claro, con unos rasgos muy esterizados, un cuello largo, una tez pálida. La postura de Venus, que se toma de la Venus de Gnido, que es una escultura del 150 a.C. y de la Venus Capitolina, que la tenemos en el Museo Capitolino de Roma, es un contrapuesto, en el que se gira ligeramente la curva hacia un lado, doblando ligeramente una de las rodillas, y por otro lado, ella lo que hace es girar ligeramente la cabecita hacia la derecha, ladeando un poquito la cabeza, y crea esa imagen tan prototípica. Otra de las cuestiones de esta Venus es que no representa el amor carnal, pese a ir desnuda, sino que es todo lo contrario, tiene una pose y una actitud que resulta muy elegante. La ninfa que está esperando a Venus en la orilla es Cloris, que en un momento previo había sido raptada por Céfiro, así que aparece desdoblada en esta composición. La encontramos primero en la parte superior, con Céfiro, y después en la parte baja, sosteniendo ese manto, esperando recibir a Venus. Una de las cosas más interesantes de esta pintura es que conserva todo el detallismo del periodo tardo medieval, del gótico, junto con el naturalismo del renacimiento. Se pueden ver en detalles como las pequeñas ondas del mar, también en detalles como las pequeñas florecitas que encontramos. Este interés por el detalle se ve en cosas como, por ejemplo, todas las florecitas que van bordadas en la ninfa que está esperando a Venus para taparla, para arroparla en la orilla, porque lleva, por ejemplo, a cianos bordados, que es esa pequeña florecita violeta, lleva también un cinturón hecho con rosas, y en el cuello lleva una guirnalda hecha con mirto. El mirto es la flor de Venus. Ese detallismo de esta pintura va más allá, porque esta ninfa que arropa a Venus es también el símbolo de la primavera, y a sus pies lo que encontramos es una pequeña anémona azul que simboliza la llegada de la primavera. Como os contaba antes, durante mucho tiempo se pensó que la familia que había solicitado esta pintura eran los Medici, al igual que esa alegoría de la primavera. Sin embargo, tras estudios recientes, lo cierto es que no se sabe quién fue el comitente que solicitó que esta pintura se realizase. Y bueno, ¿en cuál es el primer sitio en el que vamos a encontrar referencias a esta Venus saliendo del mar? Pues en la película de 1962 del Doctor No, en el que Ursula Andrews sale de una playa del Caribe, con ese famoso bikini blanco, con una caracola en la mano, haciendo una referencia a ese nacimiento de Venus saliendo del mar. ¿Segundo sitio donde nos la vamos a encontrar? Pues en la película de las aventuras del varón Munchausen, que así a priori, pues la verdad es que tal vez nos suene mucho. Bueno, pues es una película de Terry Gilliam, realizada en 1982. Terry Gilliam tal vez os suene más por su pertenencia a los Monty Python. Era quien se encargaba de hacer los montajes de esos recortables en stop motion, que se iban moviendo, ¿no? Y de esas entradillas y cierres de vídeo tan divertidas. Y por su papel como escudero dentro de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que seguro que os acordáis, bueno, es una escena que siempre que la veo me hace reír un montón, porque él es el que va detrás de ese caballero con los dos cocos, haciendo el ruido de los cascos del caballo. Y en este caso, pues él se coloca como director de esas aventuras del varón Munchausen. Y lo que nos muestra es a Uma Thurman saliendo de una gran venera, de una gran concha, mientras que dos figuras que aparecen volando, ¿no? Se cruzan. Y además, toma también la referencia de una película de Georges Méliès, de principios del siglo XX, en torno a 1911, donde la escena es muy similar. Una curiosidad que os tengo que contar de estas aventuras del varón Munchausen. Fue rodada en la ciudad de Belchite, que no la Belchite actual, sino la Belchite que quedó destruida tras la guerra civil. Una pequeña curiosidad que os tengo que contar de este nacimiento de Venus de Botticelli, es que aunque todos pensamos que en el Renacimiento todo es totalmente equilibrado, simétrico, muy bien organizadito, bueno, pues sí que está muy bien organizadito, pero en este caso, lo que Sandro Botticelli trazó fueron un montón de líneas diagonales, de un lado a otro de la composición, creando muchísimos triángulos, porque ese triángulo, que crea un cierto desasosiego o desequilibrio en la figura de Venus, para lo que sirve, es para crear esa sensación de movimiento y de que ella avanza hacia la costa. Ese triángulo, para lo que sirve, es para acentuar el movimiento de traslación. El truco también para que todo en esta composición quede redondo, es que incluso los naranjos que vemos al fondo en la orilla, tienen el mismo color que el cabello de Venus. Esta postura, que resultó tan estética, ha sido emulada a posteriori por artistas como, por ejemplo, Walter Crane, que en 1877 realizaron una pintura muy similar titulada El Renacimiento de Venus. Avanzando un poquito más, en 1984, Andy Warhol, que sabéis que era el jefazo de la serigrafía, pues decidió tomar un detalle del rostro y replicarlo en varios colores. Se dice que utilizó la técnica del paint, el paint que utilizamos nosotros en el ordenador, bueno, pues utilizó esa técnica del paint y después lo serigrafió y lo imprimió. Tomando también ese detalle de la cara, tenemos otra artista que es Jin Shin, que realizó en el año 2004 una versión oriental de Venus. La influencia de esta imagen es tal que llega incluso hasta la moda. En 1993, Dolce & Gabbana sacó una colección, tanto para hombre como para mujer, con vestidos que llevaban estampados de esa imagen del nacimiento de Venus. También aplicó este mismo estampado a telas para trajes de chaqueta, pantalones, camisas, todo lo que os podáis imaginar. Y bueno, ¿quién se va a hacer con ese conjunto? Lady Gaga. Lady Gaga no solamente se limita a vestirse con el estampado de ese nacimiento de Venus, sino que también le encarga al artista Jeff Koons que realice la portada de su álbum Art Pop y coloca por detrás de ella, como en una especie de espejo estallado en mil fragmentos, pequeños trocitos del nacimiento de Venus. Ella misma sostiene entre sus piernas una gran esfera de azul metalizado que es típica de las esculturas de Jeff Koons, como por ejemplo el Doc Balloon, aunque tal vez os suene más el pupi que lo tenemos en la puerta del Museo Guggenheim en Bilbao y que merece la pena una visita, no solo para visitar el museo, sino para recorrer las calles del casco viejo de Bilbao, o sea, espicalea y tomarse unos buenos pinchos. De la última artista de la que os quiero hablar es de Tomoko Nagao, una artista japonesa afincada en Italia que estudió en el Colegio de Bellas Artes de Londres que se dedica a reproducir o a traer a la edad contemporánea de manera totalmente kawaii iconos de la historia del arte clásica, convirtiéndolos en iconos pop. Para ello, por ejemplo, reinterpreta el nacimiento de Venus y estamos llenando cada hueco y cada espacio de objetos contemporáneos de la cultura italiana actual. La figura de Venus no se coloca sobre una gran concha, sino que se desliza sobre una videoconsola. Por detrás de ella encontramos pequeños fragmentos de etiquetas de pasta y en otras zonas encontramos también otras marcas dentro de la cultura colectiva italiana y con ello pues crea esa nueva versión del nacimiento de Venus. Tomoko Nagao es un artista súper interesante, de la que si queréis que haga algún vídeo pues dejádmelo en comentarios y os contaré muchísimas curiosidades sobre esta interesante artista. El nombre que le ha querido dar Tomoko a su manera de crear es Japapop. Ha mezclado su cultura japonesa o la estética kawaii con iconos del arte pop americano y a su vez los ha metido en esa coctelera de los iconos de la historia del arte. Como siempre os dejo toda la información en la descripción del vídeo. Si os ha gustado no olvidéis darle a like y suscribiros. ¡Gracias!